baby baby otaku de polima west coast vamos a ver qué es baby otaku baby otaku ay mi madre vamos a ver ok vamos a ver qué es pesadilla ok baby otaku pesadilla dice si se llama 34 amor y mafia bueno loco lo dejamos para la próxima para el próximo para el próximo que viene después de este entonces vamos allá señores vamos a poner lo más grande queda de calidad y nos vamos a vídeos reaccionar a otro tema rompe lo que es yo que se llama baby otaku pablito chill pesadilla rompiendo con las expectativas vamos allá mi gente vamos allá mi gente ok una ciudad más bien estoy buscando a alguien que me quiera como poca quiere dar o uy si me gusta ese flow me gusta ese flow ese es el bloquean del tren dientito verdad que si una baby otaku que me llama como un anime lo mami en el subaru bebecita dime hago vamos allá vamos allá un copay bebecita de chumli un bufetón a tu pompa willy smith montate en la nave tú un irene floresp y es como hay que estar rompiendo en el eg se puso rojo cuando el combio choco le metí y la almohada mordió lo movió de arriba abajo y erió lo que tocaste ese cariño no era la glock ella es su pompa potea como tuerteo porque yo la pega yo le llego a tendencia le caigo a tu idea solo por que a pega cuantos blow 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 y la viejita que quería portando a uji de califa y no te hablo de mía callao me gusta como me mira esa muñeca cuando me besa cuando me besa el cuero tengo como rompe rompelo 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 leo dime donde es que están donde es que están leo que no le escucho leo gamer donde están las mujeres que no tienen mario esa de tu bolito es la última pieza estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru una baby otaku que me gima como un anime y lo mamen a subaru y como que dice 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 yo le llego a tendencia le caigo a tu idea solo pa que vea uno tagu una como tu vamos allá un saludito muy especial para mi hermanito Nandito RD la señorita Katy Angel Glittery que está por ahí un saludito muy especial muy especial para el señor Rodolfo Rutiger que acaba de llegar un saludito muy especial para el señor Rodolfo ay babi un conflicto a tu compa Willy Smith montate en la nave tú me denis for a speed como el Westlider rompiendo con el Uzi chiquiribam bam bam chiquiribam 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 chiquiribabam dime 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 palito era baby que moja buen pido ya 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 señores durísimo este tema me ha gustado bastante este era un tema que yo tenía que reaccionar el canal muchísimas gracias leo game beat uy dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío ok ok